¡Suscríbete al canal! Primero y antes que nada esta pequeña granjita que tenemos aquí Tenemos que bloquear la entrada Es lo que estoy notando ahorita Yo creo que lo vamos a poder hacer muy bien desde aquí Verán, vamos a hacer esto aquí Esto así Y vamos a cerrar aquí El punto es que no quiero que suban más gases, ¿ok? O sea, si ya tenemos un poco de oxígeno y otras cosas por ahí Tenemos que eliminarlo entonces Y por supuesto, cerrar este espacio Vamos a ver, pero ya está esto y esto ¿Asfixiándose dónde? ¡Ahhh! Dios mío Te fuiste a meter al peor lugar Hay roca ignea, vamos a ver si puedes hacer una escalera de roca ignea y salir de ahí Ok, supongo que eso debería bastarte Lindsay, dale prioridad a esto Es tu vida, por favor Apréciala ¡Ay! Si te le pones a limpiar los pies ¿Se alcanzaste? ¡Ah! ¡Uf! Dije, no, Lindsay, por favor Tú no, tú no, tú no, tú no Tengan cuidado con lo que pican, chicos Ok Pues bien, ya que tenemos esa parte construida Vamos a... Dos asfixiándose aquí ¡Ahhh! Chicos Ustedes y sus prioridades Vamos a aumentar esto a nueve Y aquí ustedes, chicos Esto a cinco Porque tienen que... ¡Ay! Son tres No me lo creo Sí, ¿verdad? Aquí hay roca ignea Granito Sí hay roca ignea Por favor, vengan ¡Uf! No, está muerto ¡Oh, Dios! Se salvaron de milagro, chicos Se salvaron de milagro ¡Ay! No me lo puedo creer Esos son mis chicos Esos son mis chicos ¿Qué les digo? Bien ¿Qué les puedo decir? Eh, ya estamos almacenando agua Ahora si son palabras serias Nada mal, nada mal Aquí como vamos 8 grados, yo creo que ya podemos volver a conectar el cable Y que siga la fiesta chicos Y que siga la fiesta Bien, aquí ya podemos venir a desmantelar todo esto, ok Excelente, por favor, vengan a desmantelar Y continúen con la pequeña cavación que tenemos aquí abajo Ok Porfis, no se vayan a quedar aturados Eso me daría mucho en el corazón Aquí tenemos muchísima agua Chicos, eso es una preciosura, eh Tender toda esta agua aquí Me llena el corazón de alegría ¿Qué les digo? Bien, que bueno que ahora si ya tienen esa salida Por favor vengan a cerrar aquí Y que nunca más vuelvan a subir, ok Ahora, aquí está el chiste Ya sabemos cómo funciona esto Vamos a agarrar y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 No, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé 6, ahí está, excelente Esto es lo que deberíamos estar teniendo, ok Y necesitamos bajar un poco aquí Nada mal De hecho, hay un pequeño problema Sí hay un problema Aquí deberíamos poner casilla Casilla aislante para que la temperatura se conserve Eso sí es importante, eh 33 grados centígrados Yo creo que sí vamos a venir a poner unas cuantas baterías aquí adentro, eh Veamos Sí Me gusta mucho ese espacio porque no tengo que vaciarlo Pero vamos a tener que aplicar otra cosa y es calentarlo Cosa que tampoco es cómodo de hacer, pero bueno Mira, si no les gusta estar aquí, no sé por qué rayos Bueno, sí, porque yo los mando a trabajar ¿Qué les digo? Ahora, aquí viene la parte interesante y graciosa de todo esto Tenemos que venir a hacer esto Un piso aquí, pegadito, súper pegadito Ya luego sabrán por qué, pero Por ahora entiendan que esta parte de aquí así la necesito Ay, campeón Ahí tienes comida por ahí cerca, no te preocupes por eso Y aquí necesito venir a tirar Algo, no sé qué Supongo que voy a poner aquí petróleo Porque pues es caliente Y vamos a poner unas cuantas pilas aquí adentro ¿Qué les parece? Estas que son las que generan más calor Sí tenemos que cambiar el piso de aquí abajo Ah, yo creo que está bien así Bien allá Y un 8 aquí también, por favor Y listo, nice Bonito y precioso, como tiene que ser Vamos que nos llegó Brian, excelente Vamos a trabajar por este lado Tenemos que venir y también hacer un hueco por aquí Uno, dos, tres, cuatro Creo que vamos a venir a hacer más A segunda hilera de escaleras por acá Y lo mismo vamos a venir a picar aquí Hay que bajar un poco estas escaleras Y hay que cerciorarse de que esta agua ya está en menos 17 Por favor Peligrosísimo que se vaya a congelar Digo, le falta muchísimo para congelar petróleo ¿Ok? Pero mucho Entonces no es nada De todas maneras Solo queremos calentar este espacio Entonces vamos a poner esto aquí Esto aquí Y un cable sencillo Y un cable sencillo De hecho, no es mentira Podríamos utilizar esto para estar usando Pues no sé Energía de esta zona ¿No? Los focos y todo eso Podría estarse alimentando con Con energía de acá O directamente estar metiendo energía A este complejo Tampoco me parece mala idea Si yo pongo esto Aquí No, aquí no Si yo pongo esto aquí En teoría lo que estoy haciendo Es entregar la energía A ese sistema De forma muy barata Y un poco absurda Pero estamos dando Uff Asfixiándose ¿Y ahora quién? Que parece ser que nadie Porque ya no me salió Esto chicos No lo entienden en casa Scalding Hace tiempo que nadie Entraba acá De verdad A ti que te dan ganas De hacer esto Ah, seis Porque sí Porque se puede Ok Ok, más partes del mapa Aquí Les voy a ir confesando Lo que quiero hacer Aquí quiero crear Un sistema De Ah, pues ¿Cómo se los digo? Aquí lo que voy a crear Es un sistema De Enfriamiento Para refinerías Suena un poco extraño Lo sé Pero Tiene un objetivo Muy padre Y se los voy a mostrar De hecho No requerimos Todo esto De hecho Solamente vamos a requerir Una parte de aquí E hice el camino Muy largo Sí Me emocioné Sin duda También Pero no se preocupen De verdad Esto Esto está muy padre Lo vi hace muy Lo vi hace muy poco Y se me hizo un sistema Muy, muy, muy Eficiente Muy interesante Es sacarle todo El provecho Al calor Que generan Las máquinas De Pues estas ¿No? A las refinerías Estoy esperando Mis chicos Temperatura Temperatura Así estamos ¿Ok? Así estamos Scaldi Qué ganas de sufrir De verdad Insisto Voy a poner No, no puedo poner Uno más Porque entonces Bloqueo este espacio Agua limpia Agua limpia Vamos a traer Un fontanero De los buenos ¿Ok? Vamos Aquí cuanto antes Mejor Gracias 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 Listo Aquí se debería Poner un filtro Y vamos a bloquear El acceso A esta puerta Por mientras Gracias Gracias Ahora sí Continúen por favor En lo que se habían Quedado Pues Vamos a poner Uno de ranching Por aquí Ese está bien Para depositar Un treco En esta zona Poniéndole Fertilizante Bien campeón Bien Ya casi chicos Ya casi Ya me lo acaban Nada mal Nada mal Aquí como vamos Ey Míjese campeón Está bien Mientras no vaya A hacer ninguna Tontería Todo está Excelente Oh genial No puedo darle Click Ahí Ahí está Aquí todo Está muy bien De entregar De entregar Energía Porque sí Nada más Para ir calentando Este espacio Creo que tal No estoy tomando Las mejores decisiones Pero mira El cloro No es así Buenísimo Digamos que Transfiriendo calor Entonces Tampoco es que Se vaya a enfriar Mucho Con que o calentemos Un rato Y luego Desconectemos Todo esto Será más que suficiente Y tendremos un treco Aquí que se está Alimentando De todo esto Y generando Fosforita La casa de los Hatch También la he estado Abandonando muchísimo No he hecho nada Para los pobres Hatch Creo que soy un poco Grosero con ellos Y eso Que están dando Muchísimo de ellos Para poder Hacer todos Estos favores Y Esto También no le estoy sacando Todo el provecho Sistema de enfriamiento Sacando agua Y enfriándola aquí De hecho el agua Realmente sigue fría 19 grados Está fresca O sea Es perfectamente usable Quiero ver Si pueden venir Hasta aquí Sería fantástico La enfermería La cosa Más Chafa Que he visto En mi vida De hecho Vamos a trabajar Un poco esto Ok Vamos a ver Un poco de salud Podemos poner esto Aquí Me parece muy bien Este de aquí No le veo sentido Ahorita Sickbay Y tenemos el cementerio El cual no hemos aplicado Pero Creo que le podemos Hacer muchísimo Sabes que Esta parte de aquí Así todo junto No le gusta Vamos a separar Un poco todo Para que podamos Poner un poco De decoración Y le damos Un poco más De sentido A esto Ok Así me gusta Así me gusta Y por cierto Vamos a conectar Esto a la energía Ok Y yo creo Que este cable Aquí Aquí Está más que bien Bien Listo Eso campeón No más necesito Que alguien venga A trabajar El de al lado Aquí poquito a poquito Cuando las plantas Ya vea Que se recuperaron Estará excelente Si alguien viene A hacer esto Para ir poniendo Petróleo También lo voy A agradecer Muchísimo La verdad Desconozco Todo el sistema Que tengo que hacer Para que esto Funcione bien Pero bueno Chicos Aquí Vamos a empezar A poner petróleo Esperemos que alguien Venga Y tire un poco Aquí Ok Se sorprende Que no estén Trabajando acá Y aquí También vamos A poner DRECO Nueve Vamos a ver Aquí tenemos Igual DRECO Y PIPS Pero Este está Desactivado Así que No pasa nada Aquí PI 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 Aquí arriba Y lo consienten Muy mal Por cierto Este de acá Small pocket Forever 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 Y esto es lo que se puede poner ahí Por Forever En pocas palabras Ok Hay que tirar más Aquí No es suficiente ¿Cuánto es la temperatura? Está a 30 grados centígrados Esto produce calor Ok Esto debería irse calentando mucho más Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Uff Campeón Gracias por llevar todo eso Wow Está enorme el tanque Vamos a ver Si con eso es suficiente Debería llegar aquí Un poco de líquido Pero no No llegó líquido Para allá De todas maneras Aquí en teoría Se cierra Pero no me es suficiente Tenemos que poner Hasta que estén los dos llenos Y yo pueda decir Ok Ya ahí está controlado Muchas gracias Te esfuerzas mucho Nails Muy buen trabajo Nails Muy buen trabajo Tal vez con eso sea suficiente Sí Con eso fue suficiente Ya no A ti ya te podemos Desmantelar Ya cumpliste Ya cumpliste Obviamente Tenemos que venir a recoger Todo lo que podamos De por aquí Ok Y tenemos que atrapar No un hatch Si era el otro animal Ya se ha olvidado Como se llama El DRECO Da No quiero ninguno De ellos A un duplicante Este bien No se me antoja Vitamina Requiere carbones Carbón Pimienta Tableta curativa Carbón y agua Contra las alergias Flor de lita Y fosforita Medical pack Es para Esto ¿Verdad? Medical pack A doctor A mister For mother This is Medical packs Are effective Agam Slam Log Tal vez Vamos a requerir De estas Solo que nos Falta un doctor ¿Para qué sirve? Duplicants Administrative Basic Trade Ah ok Aquí donde se va Se va Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya 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 Comprendí 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 Clarito Clarito Cosas de médicos ¿Qué cosas podremos poner? Un escritorio Es muy grande No nos sirve aquí A lámpara de lava Uh lo adoro Esto Utiliza fósil Pero supongo que está bien Poner uno de estos Aquí estaría Genial FreeMed Listen Science Muy bien Esto de aquí Obviamente Tenemos agente Profesional Trabajando En esta Oficina Ah yo creo que Estaría fantástico Acá Esta Es más chica No Una pequeña Silla Sería bonito Eh yo creo que Está muy bien Ahí Oh el sofá No pero no se puede Supongo que Cosas de estas ¿No? Ajá Una lámpara También sería ideal Pero creo que Con eso de decoración Basta Pues miren Al final Si vamos a tener Que terminar Contratando a alguien Para que no sea De médico Por cierto No estoy en contra Está excelente No me voy a Reusar Supongo que Nos podemos Llevar un Dreco Dos Y encuentro Otro más Por ahí Vamos Encuentro Uno más Y me lo llevo Algún Dreco Por ahí Ándale Mira Aquí están Estos Drequitos Eso es Todo Bien ahí Campeón Aquí está Quedando Fantástico Aunque creo Que al final Solo vamos A utilizar Este espacio Si eso Viene Siendo Cierto Es que aquí Como me molesta Esto Mira Vamos a Ocultarlo Tenemos Dos Geysers Allá Arriba Aquí ya Vendría Siendo Muy Buen Espacio Para empezar A poner Refinerías Entonces vamos A hacer eso Una refinería ¿Cuánto espacio Necesitaba? Uno Dos Tres Cuatro Vamos a checar No Aquí no estoy En útiles No En ciencia Tampoco En reciclar Refinerías Refinerías Si necesita Cuatro Puf Me quería escapar Un poco Con la mía Pero no va a ser La situación Lo vamos a tener Que hacer con Ya no me queda Cobre Oigan chicos Cobre De verdad ¿Qué pasó aquí? Ya no tengo Bichos ¿Cómo me quedé Sin bichos Aquí? Fue por la Temperatura Habrá sido La temperatura Sí Yo creo que Habrá sido La temperatura Vamos a hacer esto Toda esa tubería Que mira Por cierto Aquí Esto Ya no tiene sentido Nada de esto Oye Me equivoqué Ya no tiene sentido Nada de esto Ni esto Ni esto Y vamos a hacer Lo siguiente Para empezar Para empezar Vamos a necesitar Más Shinebox Ok Esto aquí Muy bien Aislante Lo vamos a subir Por acá Y mira Y mira ¿Qué te parece Radiant pipe Por aquí Aislante Otra vez por acá Esta parte Esta parte de la pila Yo creo que la podemos Dejar así padre Cancelamos todo esto Muy bien Y radiante de nuevo ¿Qué tal? Para evitar un poco El calor ¿Qué les parece? Está bien Y nos regresamos Felices y campantes ¿No? Perfecto Y regresamos ¡Vualá! Listo Y así nos aseguramos De que se siga enfriando Esta zona Nada mal Nada mal Tengo que emitirlo Fue una fantástica idea Tarde Pero fantástica idea Ahora tenemos Que conseguir huevos De Nym ¿Dónde vamos A conseguir huevos De Nym? ¿Dónde hay ¿Dónde hay huevos De Nym? ¡Oh rayos chicos! Los bichitos Sí Tenemos para Nym Pero no tenemos Bichitos A ver Este de aquí ¿Qué edad tendrá? 20 de 25 No Ya está muy Ya está muy viejito Pero este ¿Este cómo lo hago Para que lo puedan Capturar? Vamos a intentarlo ¿Ok? Vamos a intentarlo La verdad es que No tenía ni idea De que eso fuera Lo que estuviera pasando ¿Ok? Y si no lo logramos Capturar No pasa nada Perfecto Wow ¿Quién iba a creer Que esto iba a estar Tan caliente? Supongo que también Es por el agua Supongo ¿Quién se ha hecho Un estropicio? ¿Cómo va a ser posible Que eso fuera posible? ¿Por qué no tienen Agua estos? A ver Esto de aquí No tiene ningún sentido Esto debería Poderse mover Fácilmente Y sellar Yo Como que veo esto Y no entiendo A ver chicos Quiero saber ¿Qué pasa aquí? Es que ni siquiera Estaba subiendo No tiene ningún sentido Uff Hay una lluvia Por algunas partes Por lo menos Nada de nuestra Sagrada comida ¿Ok? Pues chicos Ustedes tienen que Hacerse responsables De sus desastres ¿Ok? Por favor Y si vienen A hacer esto Sería fantástico Aquí Gracias Y ahora ¿Qué tal? Uff Bueno Por lo menos El agua No va a ser un problema Bueno Por lo menos Hasta que esto Se llene Al parecer Estos deben Tener Agua de seguro ¿Verdad? Agua limpia Y este Supongo que También va a tener No Le di a esto Por favor Vacíenlos Ah no No puedo creer Que le he dado Click ahí ¿Vas tú? No No fuiste Tú Aquí tenemos Un huevito Por favor Con ese chiquitín Ahí Estoy más que contento Tenemos que poner Uno de estos Pero en plano urgente Chicos En plano urgente También Wow Increíble Que se haya alcanzado A poner un huevo Puedo creer Que no tengamos El más básico De los básicos Estoy impactado Aquí si pueden subir ¿No? En teoría Lead Bueno Está bien Lead Cobre Ah si es cobre Válgame Muy bien Aquí si necesitamos Ex Critereg 9 Shine Y a nivel 9 Por favor Necesito Que me vengan A recoger Este huevito Así En plan Super urgente Y por supuesto Necesitamos Que esto funcione Supongo que si cancelo Y pongo otro tipo Como el del Delete Diremos que es suficiente ¿No? Por favor Traeme más minerales Cobre Excelente Excelente Esto tiene prioridad 9 Tiene prioridad 9 En cualquier momento Se lo llevan Y yo voy a ser muy feliz Vamos a ver Que temperatura Ya llegaron Aquí arriba ¿Sale? Le damos click Y vamos a ver Que debe ser De 35 A 85 Entre De 2.5 Estamos bien Estamos aumentando ¿No hay DRECO acá? Al parecer No No pusieron Ningún DRECO Oh no Se inundó Cuando se inunda Pasa mucho Este bug ¿Ok? Por desgracia Pasa mucho Este bug Y pues Supongo que Tendremos que Venir a minar Acá Para que esto No siga pasando Hay campeones Hay campeones No, no, no Si no puedes Ponerte el traje Ni te esfuerces No te voy a dejar pasar No campeón Pierde el tiempo Porque no te voy a dejar Chance ahí Aquí voy a tener Que poner una Compuerta No, tú tampoco No, tú tampoco Insisto Nadie va a venir Hasta aquí Hasta que no Abren ustedes Eso Qué valiente Que valiente eres Pero también eres Bien suicida Regrésate Por cierto Ese bicho ahí No lo quiero Vivo Hay ninguno De esos dos Te Fox No vengas A hacer esas tonterías Ándele Véngase Para acá Ay Dios mío Ahora sí ¿Cuántas eran otras cosas? Oh Dios mío Fiera Van por el lead ¿Verdad? Es eso Es eso Van por el lead Ah Supongo que voy a tener que venir a cancelar todo esto Supongo que se van a tranquilizar Sí Se tranquilizaron un poco Con hierro Lo van a hacer con hierro Ok Vamos Aquí ya nadie debería estar viniendo para acá Ok Sí Pareciera que ya nadie viene para aquí Muy bien Bueno Vienes a trabajar esto Ah ¿Qué te digo campeón? A ver Mientras esto no baje Ni para aquí ni para allá Bloqueado Sale chicos Ah Sí Vamos a tener que modificar esto Pero lo más rápido posible Porque tenemos que hacer otros cambios Por ejemplo Lo podemos subir tantito También tenemos que checar Que siguen sin poner el huevo ahí Ok No pasa nada Gracias Gracias Muy bien Ahora que ya está hecho eso Ahora sí Vamos a agarrar Y vamos a subir esto tantito para arriba Ok De manera que esto quede así Habíamos dicho que ¿Qué huevo? Nada ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? A ver Vamos a intentar checar ¿Ok? Orgánico Factura Seeds ¿Qué hay que tener? Tenemos Este Que quedó aquí varado Ok Estaban llevándolo De camino Y se les dejó ahí Se les quedó ahí Esperemos que lo lleven pronto Ah No te preocupes Listo Ya no debes tener Ningún solo problema Ah Mucho mejor ¿Qué pasó? Ok 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 Ya Me cansé Ok Ya Todo eso tiene sentido Gracias Qué bueno que rompiste Este primero Sí Tenemos que sacar Toda esa agua De aquí ¿Ok? Esto es un desastre Tremendo desastre Pero sí Cuando llegue Otro Otro Próximo Duplicante Lo vamos a aprovechar ¿Ok? Chicos ¿Quién es Se dedica a esto? ¿Ni tú? Ah No importa Aquí ya supongo Que lo metieron ¿Verdad? Sí Perfecto Y Vamos a conectar Esto para que Se empiece a enfriar Aquí Con hierro Con hierro Uff No funcionó Supongo que Así Exacto Conecten Conecten allá Que podemos Podemos venir Bajar Y hacer más Más grande Este hueco ¿Ok? Sería excelente Si lo hacen así ¿Qué digo? De alguna manera Me interesa Que esa agua suba Pero no ahorita No ahorita Es que Esta agua está A muy buena Temperatura A 2 grados Centígrados Y en cuestión De bacterias Ya hay bacterias Están estáticas No están muriendo Pero tampoco Están bien Esta temperatura A 7 grados Centígrados Es Bastante bueno Para esas criaturas A ver Lo que importa Es el agua De aquí Bien Esta de aquí No tiene bacterias ¿Cuál está excelente? Gracias 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 Nada mal Nada mal Nada mal ¿Llegó algo más? No No ha llegado Nada más Bien Ya liberaron Esos pequeños espacios Por favor Conforme vayan Levantando aquí 34 Eh Ya estamos aumentando La temperatura ¿Qué les parece Campeones? Si se puede Si se puede Y esta agua Si es necesaria La soltamos Esa es otra cosa Que podríamos tirar Un montón de agua Aquí Yo si la hacemos bien Vamos a ver Que caiga acá Pero no ahorita No ahorita Porque lo que queremos Es abrir ese hueco ¿Ok? Habilitar ese espacio Ah Mucho mejor Habitable Poco a poco Poco a poco Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gran diferencia Si además Requerimos esta energía No la queremos desperdiciar Como les dije Esto Funcionando solo Funcionando solo Está excelente Está Está genial O sea Así tenía que haber sido Desde un principio Muy bien Muy bien Ahora que hicimos Ese pequeño hueco Bueno De hecho No Ya vi que no Aguas con esto Aguas con esto Todavía Aquí pues bueno Ya dijimos Que aquí Esto se va a mantener Va a estar estable Hay un poco De oxígeno contaminado Pero básicamente Todo lo de aquí Es cloro Las plantas Poco a poco Van a estar a su temperatura Y van a empezar a crecer No hemos traído Ningún dreco Cosa que se me hizo Súper raro No sé si habrá Otra clase de animal Que sea como el dreco Que son los que son Los nuestros Supongo que no Sencillamente nadie Se los llevó Tenemos este dreco Tenemos este dreco Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Y si no También podríamos Llevar Este huevos De dreco No pasaría nada Él está bien Creo que el pibe Es el que no estaba Tan feliz aquí Por el mismo problema ¿No? De De Ay se me va la palabra Del calor De la temperatura Esos de aquí Están contentísimos Estos son comida Así de sencillos Así se los digo Estos son comida Aquí Ahora que ya estamos Regresando a una temperatura Estable a este punto Yo creo que ya puedo Estar más tranquilo Uff De todas maneras Por aquí Siguen treinta y tantos Por momentos Hasta muy alto Creo que vamos a cerrar Aquí con la aislante Para que no siga pasando Es que está en 65 Esa piedra Si alguien llega con doctorado Lo agarramos Carbón Si nos quedamos con el carbón Bien Aquí tenemos varias cosas Por querer hacer A ver A ver Uno, dos, tres Cuatro Aquí tenemos que empezar A poner piso Ok Pero primero Pero primero Cierto Lo olvidaba Cancelo Y tengo que mandar A deconstruir Toda esta línea Para que no se me acumule Basura por ahí Luego me gustaría Hacer una cabina De enfriamiento Un lugar donde Podamos ir Enfriando El agua Que se puede alimentar Directamente Con estos chiquitines ¿No? Con Whisword Lo estábamos haciendo En esta parte Pero creo que Lo podemos cambiar Ya de ubicación En alguna zona Que no se Este mucho más No quiero cerrar aquí Porque ese es Nuestro acceso principal Pero podríamos Tenerlo en otras zonas ¿Qué pasó con el agua acá? ¿Que no tiene energía? Mentira Ah efectivamente No tienen energía ¿Hay petróleo? Si hay petróleo Entonces ¿Por qué No están subiendo? Ah claro Uff Esta agua aquí No está contaminada ¿Verdad? No Ok Vamos a tener que hacer Lo que tenemos que hacer Chicos Abran aquí Para que podamos Abrir acá Ok Abrir acá Vamos Gracias campeones Gracias 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 Pásese todo el agua Así es Eso es lo que tenemos que hacer Y ya podemos Abrir aquí Uff Yo sé Mucha chamba Mucha chamba Estoy consciente Mira no quiero que siga sufriendo más No Pero sin trajes no Estos locos ¿Para dónde vas campeón? A ver Muéstrame Vienes a buscar material aquí Sí 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 Exacto No Te me regresas Todo el agua que está ahí Vamos a volver a picar acá ¿Para qué bajas? Eso pasa porque bajaste Subir más No me agrada ya tanto Yo quisiera ver Si pueden venir a picar aquí Prefiero que se haga más grande El estanque A tener que Ver O hacer un hueco aquí No campeón Sorry No No te voy a permitir Estar ahí Ándale Suban Nadie tiene que estar por acá Pero nadie de los nadie ¿Ok? ¿Se alcanza? Aquí nada Me dice que no Entonces sí Supongo que se han de poder alcanzar Ah Es medio arriesgado Sí Aunque eso Podría significar Que me quede sin agua Aquí arriba Pero oye Creo que vale la pena El riesgo Ándale Uf Ok Tirse todo el agua No pasa nada No Un poco más Espérate un poquito más Ahorita se Como diría Como diría Doctor Octopus Se va a estabilizar No Entiéndanlo Chicos Se va a estabilizar Aguanten No Insisto Se va a estabilizar No Se va a estabilizar Listo Nadie pasa Comprendan Y acéptanlo Se va a estabilizar Y punto Ok Ahora Esto lo podemos mandar De construir 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 Ya verán por qué Aquí, aquí tenemos que hacer un pequeño cierre, ¿ok? Tenemos que sacar todos estos gases Oxígeno, aquí tenemos toda esta barrera, ¿eh? Qué horrible barrera Simplemente, sencillamente no la hemos podido desaparecer Ahí está, al fin Ah, está bien, está bien, tenemos agua Una vez más, vengan a limpiar esto aquí y listo Cancelando, por supuesto, aquí que me alcanzan Para que no estén trabajando eternamente Ahí está Eso, ya ven, con trajes muy diferentes de todos, chicos ¿Qué les costaba, de verdad? Gracias, buenísimo lo que hizo esto, ¿eh? Ya solo tienen que venir a construir Está muy bien, está muy bien Los grecos ahí de seguro son muy felices Ok, pero regresando a este punto Tenemos que ahuecar este espacio ¿Por qué queríamos ahorrar un poco de petróleo? Digo, de acero Por esta misma razón Yo creo que de hierro Lo podemos hacer sin ningún problema Está aquí en un lugar fresco, húmedo Lo vamos a instalar aquí Ok Y escuchen con mucha atención lo que voy a hacer Porque esto, esto es una chambota de las grandes, ¿eh? De las grandes Tenemos que venir y picar un poco acá Y vamos a intentar saquear O más bien, drenar toda esta agua Toda esa agua la tenemos que sacar Ya sabes qué Se me hace muy difícil Vamos a tener que hacer esto Cancelamos ahí Lo vamos a hacer acá Eso, campeón Tú puedes, campeón Tú puedes, tú puedes, tú puedes Sí Lo suena extraño Pero voy a pedir que vengan a limpiar todo esto Y es más Necesito A ver Desde aquí Sí, está bien Lo pedí justo como lo necesitaba Que piquen desde ahí Vamos a cancelarlo de acá Porque obviamente no se puede Y vamos Los espero Bien ahí, bien ahí Esta parte de acá Me gusta, está avanzando El doctor Todavía nos hace falta un doctor Un doctor que tuviéramos estaría fantástico Vamos a asignar también a él Y que él está cansada Está heridita pues No cansada Herida Lastimada Dañada Pues Aquí podemos poner un poco de techo No estaría nada mal Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar y vamos a poner Estas Una aquí Otra aquí Ya que estamos ahí Otra aquí y otra acá Y luego agarramos todo este espacio Fantástico Zona de doctores Excelente ¿Qué más? Esto porque nadie lo ha venido a hacer Alguien no tiene suficiente arte Arte Hay alne que si es alto Catalina Vas a darte el chance De poder utilizar Tu toque artístico Para esta base ¿Está bien? Bien Sí Verán Tenemos que hacer diferentes Pequeños Cambios Para empezar a cerrar Esto Verán Vamos a empezar a meter Aquí Un motor Bueno Aquí no Aquí sí Vamos a agarrar Bueno Creo que esto va a ser Historia de nunca acabar ¿Verdad? Bueno Vamos a sacar las medidas De una vez Si quisiéramos meter Un motor aquí Motor Exacto De vapor Necesitaríamos poner Piso Acá Ah Lo vamos a hacer Con casillas normales Vamos campeones Tenemos que huecar el ala Y obviamente Lo ideal sería Llevarnos Todo esto Por cierto Agua limpia Tengo algún Lugar para tirar Agua limpia Creo que no Me parece que no tengo Lugar no de tirar Agua limpia Está feliz Porque la temperatura Es decente Gracias Esto puede ser La miniatura Del video De hoy Rescatando A los Shiny Ya Mira La verdad Es que no estamos Tan mal Vamos a agarrar Y vamos a poner El agua limpia Aquí Ponteamos E instalamos Acá Y según yo Debería haber Un lugar Para tirar El agua limpia Por ahí Todo eso Es agua sucia ¿Por qué tenemos Tanta agua sucia? Ahí está Más o menos Más o menos Sí No tenemos Faraguan limpia Pero eso está A punto de cambiar Chicos Vengan a hacer esto A nivel 9 Y tenemos Además Otro reto Aquí Había olvidado Esto Que bueno La ventaja Es que Tengo la solución Sí Así es Señoras y señores Ya tengo la solución Sencillamente Tengo que venir No 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 Me equivoqué Esto se me va a romper Esto aquí Esto aquí Y esto acá Supongo que está bien así Vamos a terminar De construir Todo lo de aquí afuera Y luego checamos esto Ok Sí Eso está mal diseñado Debe haber puesto Mejor el sensor Aquí Para activarlo Solamente Cuando Wow El agua El agua está entrando Caliente O sea Tampoco es que sea Mucho La mejora Es que se sube Mucho la temperatura Por aquí Ok Pero es por la temperatura Del vapor Ya está Así es campeón Vas a estar ahí Trabajando un buen rato Pero te aconsejo algo Si buscas tu salida Sería fantástico Uff Uff Me tome el agua Ridículo Lo sé Tengo un problema Bueno Aquí yo creo que vamos a hacer El sistema De enfriamiento Sí Ya lo decidí Sí lo voy a hacer Y lo voy a hacer Aquí abajo Ok Hay un bug Que existía En el juego Hace muchísimo tiempo Vamos a probarlo Ok No me acuerdo Cómo se hacía Sí pero me acuerdo Que había un pequeño bug No importa Lo voy a investigar después Pero el punto es que Nah ¿Sabes qué? Vamos a hacer el antiguo Vamos a agarrar Y vamos a poner Estos de plantación Y vamos a poner Una Dos Tres Cuatro Aquí Y aquí vamos a poner De estos chiquitines Ok Para Mantener fresco Esa área ¿Cómo van? Oh Vean Vean Esto Chicos Esto Esto es glorioso Por cierto Nadie Se sigue llevando A estos chiquitines Por no decir Esos desglosios Chiquitines Bien Deberían poderse llevar Todo eso Y aquí tenemos Nieve Nada mal Nada mal Nada mal El agua Si nos está espantando Un poquito Ahorita Pero tampoco Es una gran cosa Chicos Tampoco es una gran cosa Bien allá Y si se los pueden llevar Sería fantástico Estos que se los lleven Chicos Por favor Ni siquiera le puedo dar prioridad Que asco Que molesto Uh Tenemos un problema Del hidrógeno Ok Ok Se puede solucionar Se puede solucionar Tan fácil Como hacer esto Miren ¿Dónde está? Eh Cole Aquí está Más que excelente Y de hecho Se puede volver A conectar Con este mismo Ok Y el gas Que no Entre ahí Entra acá Sale campeón Me parece Bien ahí Bien ahí Todos contentos Todos contentos Supongo Olvidé poner Ese puente Mejor allá Para sacar El excedente Pero bueno No pasa nada Ya está Ya está Ya está Estamos bien ahí Sí Todo contento Exacto Tenemos que ahuecar aquí Chicos Lo antes posible Ah Vaciar toda esta área Va a ser difícil Pero no imposible Ya podemos ir poniendo El piso Ah No tenemos suficiente De esto Ahora lo voy a hacer Con térmico Por ahora Y luego lo cambiamos Ok chicos Térmico Por ahora Mira Aquí hay un Dreco Que también Estaría Fantástico Que se lo llevaran ¿Y saben qué? Estoy un poco cansado Ándele Vayan Y entreguen Los drecos A ver ¿Dónde están los drecos? Claro Y se liberan Tú vas por el dreco No Nadie fue por el dreco ¿Por qué no están yendo Por los drecos? ¿Qué sucede aquí? No 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 have sense Definitivamente No le da ningún sentido Ah No importa Supongo que lo voy a tener que capturar de mala manera Esto es un bug muy curioso Perfecto Aquí tenemos que venir a instalar Esto Vamos a copiar Aquí Aquí Y tenemos que poner Sheetplate Template Sheetplate Tem Sheetplate Ah En inglés es horrible Placas Así de sencillo Tenemos que poner ahí Placas De diamante No necesitamos que sea de diamante Debe de haber algo que tenga buena habilidad Over temperature Muy bien Yo creo que va a ser este Creo que así está muy bien Es más Esta nos va a sobrar Pero bueno Drekos chicos Ay ¿Sí se lo llevaron? Sí Pero no están ahí ¿Qué me quedaron esos Drekos que estaban acá? Fallecieron No me lo creería Pero no están aquí Así que no sé ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pero ustedes pueden bajar Todavía una más Sin problemas Y de hecho Me preocupa Que se vayan a quedar atorados Así que les voy a pedir Que me hagan Otras escaleras Por aquí Perfecto chicos Si no se van a llevar a este Necesito cerrar Vamos a ver Vamos a instalar aquí Dos de estas De granito Roca sedimentaria Cerámica Yo creo que puedo hacer Un par ¿Ok? Vamos a hacer Necesito espacio Para un aquatoner Así que supongo Que puedo poner Una aquí Y otra acá Y si esas son las Que vamos a poner Yo creo que puedo Cerrar Aquí Yo creo que estaría Bien así Vamos a ver Si todavía me queda Cero Maldad de construir Uno Así que debe Que darme Perfecto Si lo tengo Que poner aquí Voy a poner una escalera Por aquí Porque la necesito Esta parte Luego también La voy a utilizar No se crean Todo aquí Va a ser útil Gracias 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 Excelente Buen trabajo No recuerdo Cómo se hacía esto Necesito Un pequeño Espacio Para que pasen Los gases Entonces Mi idea Sería Desmantelar Aquí Ajá Sí Muy bien Muy bien Ya 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 capté Ya capté Y aquí voy a poner Una bomba Excelente Ahora Los tubos Necesito Refinamiento Ok De hierro Cuánto puedes Aguantar Vamos a checar Yo creo que Está bien así Y así Ok Nada mal Nada mal Nada mal Necesitamos Arrar aquí De este lado También ¿Qué pasó? Nada Nada Aparentemente Nada Fertilizante No te preocupes Este espacio Se tiene que Congelar Enormemente ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que pasa? Nadie Nadie por aquí Está sufriendo Nada ¿Verdad? No Aparentemente No Ah bueno Aquí se está llenando Ese es un problema Ciertamente ¿Aquí cuánto agua Tenemos? Uf Bien Estamos aumentando Esa cantidad De manera Exponencial No Agua No pasa nada El agua Es normal Cables Supongo Que de hierro Está bien Vamos a poner Para afuera No sé qué Tantos usos más Le vamos a dar Aislantes Tenemos que hacer Tubos aislantes De granito Cerámica Ya gasté Supongo Que ninguno De estos Afecta mucho Realmente Uy 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 No no Estoy apretado Estoy apretado Estoy apretado Tendría que tirar Agua De un costado Cerca de aquí Entonces vamos a cancelar Esto Para poder Poner Esto Ok Oro Cualquier cosa Vamos a cancelar Aquí Hambriento Sí Tranquilo Hambriento Anguys Ahí vas a cansar Comida No me espanten No me espanten De veras Como les encanta Espantarme a mí Ajá Eso tendría que ser Un poquito Más corto Más corto Dios mío Les doy más tiempo De descanso ¿Cómo es posible? Eh Llegó algo nuevo Vamos a ver si nos llega el médico No pero nos llegó Rust A ver A ver A ver Primero Hermen Resisten Shor Laudí Ah Ronquidos No Ninguno de los dos Es bueno Esto está mejor Aunque sea basura Eso está mucho mejor Ok Cerramos esto Esto y esto Bien Aquí tenemos que seguir avanzando Chicos Tenemos que seguir avanzando No tenemos espacio Para la nieve No se preocupen No se diga más Solo tenemos que hacer Esto y esto Y listo Ya hay espacio Para la nieve También tenemos que completar Los tubos Excelente Y Yo creo que Esto Hay que tener mucho cuidado Aquí Tengo que recordar Cuál es el método Adecuado Muy bien Si el agua No entra Tiene que fluir Ok Si no me equivoco Es así esta Y la que sale Tiene que seguir fluyendo Si no me equivoco Tendría que hacer algo así Si no entra Fluye Pasa por acá Tendríamos que hacer Una prueba Este va aquí Este va acá Y este va aquí Y aquí Ok Bueno Tengo entendido Que así es como Debería quedar No se Podría estarme equivocando Tendría que hacer una prueba Tendría que meter líquidos Y aquí Espérense Que les tengo Una sorpresa Pero si Necesitaría meter líquidos Para comprobarlo Si ya me acabé Lo otro Ok Creo que Creo que tengo que darle más orientación a los líquidos Así que tengo que poner un puente Ok Supongo que podemos hacer la prueba aquí Solo tendría que sacar un poquito de agua Un poquito de agua Como que no me siento cómodo en ninguna parte de aquí Para conseguir el agua No, y la verdad es que aquí tampoco me gusta Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una pequeña piscinita aquí Y vamos a poner una pequeña bomba acá ¿Qué te parece? Y esto acá Ok Aquí tenemos que empezar a ver lo de la bomba Exacto Bien, vamos captando, vamos captando Tenemos que levantar esto Y lo tenemos que dar en plan urgente ¿Si sales por ahí? Ah, puede ser un tubo normal, no pasa nada Ah, necesito electricidad, obvio, obvio, obvio Electricidad, ¿de dónde puedo sacar? Ah, mira, ¿sabes qué? Tampoco necesitamos la gran cosa Digo, hago esto porque me da mucha coquera hacer, preparar algo más grande Ok, de todas maneras chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Este va a ser nuestro lugar donde vamos a empezar a enfriar el agua de ahora en adelante Ok, en este pequeño espacio Que ya está a fantásticos 9 grados centígrados Nada mal, eh, nada mal Por supuesto También podríamos empezar a enfriarla desde aquí No sé si sería lo más prudente Poner aquí algún tipo de suelo No lo sé Pero bien chicos, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy Mira, voy a abrir esta parte de acá Y nos vemos en un próximo episodio Como siempre le pueden dejar un like, suscribirse Y nos vemos muy pronto Bye bye chicos Chau